Las horas más lindas Te acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pide monestría y hasta ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Puede haber sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pide monestría y hasta ya me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Por haber sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Más nunca me digas no te quiero más Más nunca me digas no te quiero más Pídeme la luna y te demostraré Otra canción por ahí Algo por ahí que sea más hurcando el camino El chino Antrax Para seguir avanzando por ahí con los corridazos